Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Baldur's Gate 3. Y hemos acabado por completo el Acto 1. Al igual que este año se ha acabado. Y espero hayan disfrutado el año nuevo. En este nuevo capítulo vamos a entrar al Underdark. Por tres diferentes entradas, las que conocemos. Y vamos a descubrir los secretos que se encuentran debajo de la tierra de Feiron. Espero lo disfruten. Esta es la primera entrada que está debajo del templo. Nace el 1. Tienes que completar el puzzle que está en el suelo. Y entras por aquí. Tienes la estatua. En busca de canción nocturna. Hay en la quest que dice algo sobre canción nocturna. Creo que esto controla la puerta. Es lo que es, un minuto a uno. Quería entrar, pero no pudo. Por este mecanismo que hay. Una inspiración para... Corazón sombrío. Destructor de la luna. Lo que pasa es que encontramos por aquí. El diario. Esta debe ser la palanca para abrir la puerta. Un minotauro. Un minotauro. Parece que se liberaron muchas batallas en este lugar. Hay constantes terremotos. Y una especie de niebla. Otra. Otra. Ah. ¿Qué se les pone la espada? Tengamos qué podemos hacer aquí. ¿Esto necesita alguien con fuerza o con religión? ¿Quién podría sacar esta espada? La blanda de drow impala la espada antes de ti, mantendiendo una vigilancia silente. ¿Esto es fuerza? ¡Suscríbete! ... Lara Lube una espada Grö... ...una espada que se puede usar... ...con una sola mano. ¡Qué interesante! Quizás me sirva Aguardo... Si, ve... ...se puede usar. ¿Qué pasó? ¿Hay algo que se acerca debajo de la tierra? ¿Qué pasó? una especie de no sé qué un monstruo gigante una especie de cocodrilo depredador de la oscuridad resistente al ócido al daño contundente al daño perforante y al daño cortante o sea al daño físico territorial muy interesante bicho no le hice mucho daño qué malo bueno podemos imponer maldición maldición de fuerza esto no tiene muy bien esto no tiene muy bien y no 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 ¡Suscríbete! Pero si es uno solo, se puede controlar. ¡Mirad, no! ¡Vamos! ¡Mira tan rápido! Grande, pero lenta Wow, tiene una tremenda armadura Esta creo que es la segunda entrada Por donde están los ladrones Vamos al chazo Ay, ay Can't even catch my breath Hijo de... No he sabido saltar Ah, tenía una compañera ¿Aca se puso el qué? Minotauro de fuerza Rugido temerario Contra ella Se vuelven más vulnerables Voy a encanchar a esta criatura aquí I wonder if this is worth the cost I wonder if this is worth the cost I will ascend I will ascend El muy buenos ¡Muy bien! ¡Soy la fuerza! ¡Soy la muerte! ¡Gol! 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 ¿Cómo dice eso? Casi le mata. ¡No! ¡Gol! ¡Cą continúe! ¡Gol! ¡Golku pointedores! En el Underdark hay criaturas muy grandes, pero vean, se ve que estamos fuertes porque estos tipos también no son cualquier cosa. Esta es la entrada de... que proviene del lugar donde estaba la matriarca. Hay un hueco muy grande y puedes descender por él y caes aquí. Y esta es la entrada de los contrabandistas. ¡Gracias! No hay nada más aquí. Nos saqueamos con los que veníamos por aquí antes. Pueden subir por aquí también. Entonces, las tres entradas están conectadas. Uno está aquí, otro está acá y la última está por aquí. La tetería. Claro que hay otra entrada por la tetería. Vamos a explotar primero nuestros. No puede ser tan difícil. Quiero vivir en momentos más interesantes. Estoy listo. Lo que necesitas. Hay una especie de humanoides hongos. Hay una especie de humanoides hongos. Mi... Mi... Mi cónigo. Y inquieto dice. Tú llegas... Un campamento. y aquí hay más cadáveres no me den las profundidades ejecutado sovran he has come he is the choir fades a single melody rises above the others rasi and commanding I am sovereign you see a vision your lifeless body wrapped in fungal tendrils the sovereign is threatening you state your purpose logran es el jefe de los hongos podemos dar aria podemos decirle que soy un viajero en busca de aventuras algo no especifico fungal roots weave through your mind seeking your true intent then the sovereign drones a new melody cautious but welcoming descend to me let us speak in flesh the persistent music coaxes you forward the sovereign expects you hablemos con este hongo el soberano fungus and mold glaze the grotesque creature's face and body a voice drifts into your mind as you gaze upon the misshapen servant leave this one come to me we must speak oh es que hay un humano seems the shrooms are letting in more people every day you see a fella on his own on your way in dwarf balance his name que haces aquí abajo right now waiting for that idiot balance return less you've seen him we don't have much to discuss ¿podría describírmelo? blue tunic dumb as a stick ¿tiene que estar tramando alguna otra cosa? como te dije ya estoy esperando por ese Lomox Balen el resto es mi propio negocio una vendedora una especie de cabra gigante o de toro rote profundo él también está buscando a su amo hay muchos de estos hongos blurg ah a visitor you're a welcome sight but let us observe the customs of the locals the scholar's brow tenses his voice spills into your skull the spores connecting mind to mind blurg proud member of the society of brilliance at your service or perhaps not your mind is far more complex than that of the fungi otro infectado no había oído hablar de la sociedad del esplendor en la vida understandable understandable we are small in number and rarely stay in one place for long my colleagues and I are working to improve conditions in the Underdark this need not be such a dire hostile place it's curious to find a surface dweller here what has brought you down so deep we are going to engañar recojo hongos para vendernos en la superficie it's the first time I see a hobgoblin like you the feeling is mutual friend I have only passing familiarity with the surface races but I found that there is as much to learn from an individual as there is from a community so it is with the myconites they live in harmonious unity but each has a unique personality ¿Quién es...? Bueno, investigar en el Underdark me parece una idea peligrosa yes, but it has abundant natural resources spores, water orbs, trillimac I've studied them for years there is rare magic in the Underdark too fair stress it radiates from the earth warping, teleportation and divination magic this is not a wasteland it is a glorious ecosystem every civilization here could thrive without conflict I do enjoy a good bargain if anything in my private collection is to your liking ah, this should be the sovereign the sovereign Klut fleshwalker fleshwalker tongue talker far you've come reach into memory tell me of home hmm 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 we can see we can see the creature cringes overwhelmed by the throngs it reveals its own home in reply a humid cove filled with decaying myconid corpses Dwayrgar destruyó a mi gente, soy un soberano con ningún círculo, no me pertengo aquí, no soy bienvenido aquí. ¿Eso qué significa? Ah, creo que aquí está el soberano. Aquí hay un gnome. ¿Quién te hizo esto? Los Dwayrgar te envenenaron, quizás tengan también el antídoto. No. ¡Grey, no te interesa! ¡Huérgulando! ¡Huérgulme! ¡Please! ¿Cómo robarle? Eliminarle O darle una antitoxina Pero no creo que tenga una antitoxina O si Una tirada de medicina Like dwarves, doyagar have innate resistance to poison And thus no need for intricate bruise Though deadly, if left untreated, the poison can be cured By the antidote or natural remedies Ah, God Siempre es útil que te deban una No estás en condiciones de ayudar a nadie ¿Qué clase de expedición? Sabemos que mientes Dime la verdad, chiquita ¿Ves? No, no lo entiendo Basta de evasivas, explícate Está bien Está bien, liberaré a los tuyos si puedo Gracias Solo deseo que pudiera ir con ti Pero aquí No 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 Botas de velocidad Y ahora hablamos con el jefe Señor Soberano Spam Sovereign's thick fingers stroke the corpse at its feet A droning melody greets you As the creature turns its gaze to you Flesh talker I show you a memory Watch and listen A violent vision grips you Dwegar, dark dwarves chopping Mykonid remains They broke our peace They killed our young The Sovereign's song slows to the pace of a dirge It is still in mourning We laid waste to many But intruders remain Lakewood The Sovereign's song halts as it measures your worth I sense your resolve You will find Dwegar invaders near Lake's Edge Cleanse the rot Destroy them Let us spill blood Dwegar o Mykonid I cannot witch ¿Por qué atacaron los Dwegards? Deep purple swirl into familiar shapes Gnomes in mining gear chased by Dwegar The Dwegar seek a gnome It is a guest Ah Escondes a una gnome fugitive Algo admirable por tu parte The Sovereign says nothing But you hear appreciation in its song Poner esporas en un cadáver ¿Qué clase de magia es esta? We breathe life into our enemies' flesh The dead make a fine host for my growing children If I die down here, destroy my corpse Don't worry I wouldn't hesitate Este para Esas esporas son muy poderosas ¿Cómo podría obtener ese conocimiento? You may not The spores hear only the circle They dance to no other harmony Purificaré la pobredumbre Esos Dwegards Que están junto al lago Morirán The Sovereign gives you one more vision A wall of fire is parting to reveal glowing life Riches of magic and mind Cleans the rot And they are yours You do the circle the service We will await word Magia para revivir a los muertos como unicódicos Musgoso I need a quick word No peace It greets you with a harrowing allergy Cheerless as the new moon Bueno, tenemos algunas quests En las que tenemos que ahora Acabar con los Dwegards O los enanos oscuros Que viven en las profundidades Y creo que todo Creo que es todo por hoy Espero hayan disfrutado de este capítulo Hemos llegado a London Dark Y hemos hablado con los diferentes soberanos De los De estos micónicos Micónidos Sí De estos hongos vivientes Nos veremos en el siguiente capítulo No olviden de suscribirse y darle like Gracias y adiós